Continúa esta lucha, continúa siguiendo el camino que busco yo siempre, que fue el primitivo, es encontrar los huesos de Paula. Encontrar los huesos de Paula porque necesito ponerla en un lugar donde se lo merece. Y segundo, por esos nietos que viste pasar recién, decirle qué pasó con ellos, a ellos qué pasó con su madre. Y eso acá en San Lorenzo no se puede lograr porque no se puede lograr porque, a ver, siempre estuvo la justicia, el poder político y el poder judicial juntos. A eso yo le llamo pacto de silencio. Y encima se transformó en una banda que es capaz de hacer desaparecer una persona en democracia sin dejar rastro. Y eso hoy está intacto. Por eso no podemos encontrar a Paula. Y hoy, si esta señora no salía hoy, salía de acá 15 días, de última es lo mismo. Pero bueno, pero cae mal porque estuvo presa. Es ella la mentora de todo esto con el marido y con todos los otros que quedaron libres, las otras personas, las otras 7 personas, que son 5 policías. Y acá están ellos dos nada más. Y ellos dos pueden hacer desaparecer un cuerpo. No se puede si no hay un equipo. Y eso es lo que yo le llamo una banda que es capaz de hacer desaparecer una persona en democracia sin dejar rastro. Acá en San Lorenzo está. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!